Dime qué haces Solo como amigos andamos de pasión Dime qué haces Solo como amigos andamos de pasión Dime qué haces Solo como amigos andamos de pasión Dime qué haces Solo como amigos andamos de pasión Dime qué haces Solo como amigos andamos de pasión Dime qué haces Solo como amigos andamos de pasión Dime qué haces Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Dime qué haces 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 Me voy para la playa 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 Me voy para la playa